Hola, ¿cómo están? ¿Están ya listas para aprender la profundidad, más bien la profundidad correcta en la piel? ¿Cómo están? Mucho gusto, mi nombre es Johanna Trueva, soy máster de Beauty Angels, de Powder, de Removal, de Glamour y soy creadora de esta maravillosa técnica que es Glamour, así que bueno, me da mucho gusto, muchas gracias por esperarme. De verdad es que acá tengo, ¿no salgo con mis banjas? ¿Vale aquí? No, lo que está allá no se ve. No tengo, ¿cuál? Bueno, les decía, muchas gracias de verdad por esperarme, es que ahorita ando con lo del spa y así, y ya estaba dándoles una capacitación y no podía pararla, así que bueno, pero muchas, muchas gracias por esperarme a todas. Pues bueno, pónganme ahí todas sus dudas en cuanto a la profundidad correcta, yo voy a ir explicándoles cuáles son las causas por las que se borra o se migra el pigmento, ¿va? Les voy a tratar de explicar y cómo trabajar con cada una de las pieles, que es como lo más importante. Yo siempre les digo, son temas muy largos, que obviamente en una clase de una hora, y siempre se los digo en un curso de dos días, tampoco vamos a poder como complementar todo esto, pero para esto son todas estas clases, y para eso es todo el seguimiento que se da en un curso como el de Beauty Angels, que es un seguimiento hasta de seis meses, ¿va? Bueno, entonces vamos a ver, primero tenemos nuestra piel, ¿sí? Así es nuestra piel, por dentro, obviamente, por fuera, dentro, haciendo esto, ¿sí? Y por dentro está así. ¿Qué es lo que pasa? Mucha gente trabaja de manera incorrecta, yo también lo llegué a hacer, yo se los juro, de verdad, que yo me tardo en un retoque, 15 minutos, ya hay gente de tres años, de dos años, y toda traía el microblading, si es bueno y no es bueno. ¿Por qué si es bueno? Cuando llegan de cinco o seis años no es bueno, porque es puro metal, si es imposible que exista ese pigmento si lo pusiste en la profundidad correcta, por tantísimo tiempo. Cuando lo pones muy profundo, como cuando es un tatuaje permanente, ahí sí dura hasta 15 años, 20 años, ya ven los típicos tatuajes esos rojos o grises, bueno, también es por la profundidad, pero también por el pigmento, porque el pigmento es metal, ¿sí? Es puro titanio y eso es lo que ocasiona, es que pues se quede esas cejas así marcadas tan feas. Entonces, bueno, tengo yo, de hecho un reel donde en YouTube, en Instagram, para que me sigan todos los que puedan ir a mi Instagram, donde explico como en cinco minutos esto, ¿va? Entonces, tenemos la piel, esta es, a ver, que alguien me diga, ¿cómo se llama esta capita de la piel? ¿Alguna alumna? A ver si hay alguna que me pueda decir. Tatiana, esa va a ser la clase exactamente, ¿cómo saber que estamos a la profundidad correcta? Ahorita les voy a explicar cómo, por qué va a ser un poco complicado darnos cuenta de ello, ¿verdad? O sea, no es como algo, ay, tan fácil, ¿no? Tenemos un videíto donde yo tengo como que explico, ¿no? No, no tienes que decir, ¿me lo enseñas primero? No, voy a hacer el donde lo hice super mal, así. No, el video donde estoy abriendo la piel y se ve la profundidad correcta. También tenía uno donde, como, profundo, tal cosa que le hice a Chay. Sí, bueno. Entonces, trabajamos sobre esta piel, ¿alguien dijo cómo se llama? No, esta capita se llama epidermis, ¿sí? Esta es la epidermis. Viene siendo, por ejemplo, esto. Yo me rasco, ¿sí se va a lo van? Es que me muevo aquí. Y lo blanquito que se ve es la epidermis. Luego sigue la dermis, ¿sí? Luego sigue la dermis, que es la que le sigue a la epidermis. Pero, obviamente, la epidermis tiene varias capas. La dermis tiene varias capas. Y luego está la hipodermis, que vendría siendo ya esta. Donde está ya, pues, la grasita, los vasitos sanguíneos, el folículo. Por eso es que cuando nosotros, o cuando los tatuadores, o cuando hacían las cejas compactas, llegaban hasta los folículos, se tapaban, y esto hacía que ya no le saliera bello. Mucha gente decía, yo tenía ceja, pero me hicieron un tatuaje permanente, yo, Ana, y ya no tengo ceja. Bueno, es porque taparon el folículo y muy probablemente hasta lo mataron. No es como que, digamos, que con el microblading vaya a salirte bello. No podemos asegurar eso. Pero sí estimula un poco porque vuelve a regenerar el folículo, vuelve a regenerar. El que ya está muerto, está muerto, ¿saben? Pero el que todavía está como más bien tapado, y si nosotros lo abrimos con el microblading o hasta con remoción, puede que vuelva a salir vellito, ¿va? Eso no pasa cuando utilizamos láser. Cuando utilizamos láser y el folículo ya está así, y ya, o sea, ahí ya no hay forma, ¿sí? Pero pasa, podemos hacer esto que funcione con el microblading, con el microblading y con la despigmentación, porque estimulamos otra vez. Entonces, de estas tres capas, esta es la más profunda. Aquí es donde trabajan los que tatúan, ¿va? Por eso las agujas son más largas. ¿Pero pasó aquí? Sí, no, sí, pásaselo a... ¿A Requiño? A Requiño. Como como quieran lo veo. ¿A el desplejo? Sí. ¿Se te lleva? Sí. Ah, no, que la tercera como quiera también, pero sí está bien. Este... El video que tenemos aquí es el video de Pati Ramsés que decía que cuando se hacen los trazos glamour no se ejerce tanta presión como cuando se trabaja en inicios, y es ahí donde me está fallando, porque hay veces que se me borran los inicios. Mira, glamour es una técnica de microblading, es lo mismo, no tiene nada de diferente más que la aguja tiene que ser nano, porque los trazos están muy juntitos, o sea, no sé cómo igual lo trataron de explicar de otra forma, pero yo te lo voy a explicar, o te lo dijeron obviamente de la manera correcta, pero, este, a lo que voy es que te voy a explicar cómo es que funciona glamour. Glamour solamente se ejerce en, perdón, se trabaja con aguja nano, porque los trazos van muy juntitos, entonces por el mismo hecho de que van muy juntitos, si tú los haces con una aguja normal, que el trazo lo hace más grueso, se puede emigrar el pigmento, ¿sí? Entonces se hacen como más manchas. Entonces, ¿te ve frío? Ah, ¿les has pensado bien? ¿Sí te ve frío? Sí. ¿Te ve frío? No, pero yo tengo calor de acá. No, no. Ah, no, mira, está jugando. Este, entonces, si es importante que ustedes por eso trabajen con la aguja nano, eso siempre lo he dicho en glamour. Bueno, ¿por qué se te borran los inicios, Pati? Porque la profundidad que ejerces en la parte de aquí y la de aquí no debe ser la misma. Aquí trabajamos más superficial y aquí más fuerte. Sí, es muy normal que se te borren los trazos de aquí porque la piel es más dura. Aquí está como más pegada a la piel, es más delgada a la piel. Entonces, no sé si te pasa, yo estoy segura que sí me va a decir, Joana, aquí casi están perfectos y aquí se me borran. ¿Por qué? Bueno, es porque la profundidad que estás ejerciendo en todas tus cejas es la misma. Y no debe ser así, debes de ejercer más presión en esto que en esto. A veces pasa que todo lo contrario, aquí ya dejamos un sangrerillo horrible y, este, porque estamos ejerciendo la misma presión, o sea, muy fuerte, ¿no? Como la que deberíamos de ejercer acá. Dice, buenas tardes, Máster. Por ejemplo, en látex, ¿cómo luce o cómo se siente la profundidad correcta? Muy bien, me quiere poner a trabajar, ¿verdad? Pónganme, porfis, ayúdenme a compartir el en vivo. Si no, no les contesto. Ah, no les contesto. No, ayúdenme a compartir, porfis, porfis, este, a poner corazoncitos y así, y hacer más interacción. Te la voy a hacer. ¿Me puedes poner una cámara para hacer látex? Y me pasa el látex y el, el, ¿cómo se llama? El inductor y una toallita y el, también el, el color, porfa. Entonces, bueno, eso es lo que pasa, por eso pasa eso contigo, Pati. Ahora, la profundidad correcta vendría siendo en la dermis papilar, ¿sí? Eso es de cuenta, yo siempre les digo, es como si tú dijeras, estoy en la epidermis y bajo un poquito. Yo así la distingo. ¿Cómo es que no? Porque se cuenta que sería como por aquí, ¿sabes? Por aquí, por esta partecita. Porque debe de verse un sweet spot, debe de verse como, como unas gotitas de sangre. Les voy a enseñar una imagen, cómo podemos distinguir por la sangre, cómo es si estamos yendo muy profundo, si está muy superficial o estamos en la correcta. Debe de haber un poco de sangre, como un sudorcito. Si no es sudor con sangre, es sudor con agua, pero sí debe de existir. Muchas veces también pasa que, este, trabajando, les digo, o que, por ejemplo, la persona sangra mucho. Acuérdense que mucha gente dice, ay, no, es que así debe distinguir. Claro que no, sí. En Europa, o no sé, donde no haya pieles grasas. Pero aquí la gente todos los días toma café, tiene pieles muy grasas, este, miles de cosas que ya les he explicado, por las cuales la gente sangra. No necesariamente porque estemos en una profundidad, o estamos haciéndolo muy profundo, sino porque la gente sangra. Pero, ¿cómo lo vamos a ver distinguir? Tengo muchos en vivos donde explico eso. Les voy a hacer como mi videoclips para que sepan como de qué se trata cada uno de los en vivos. Y no se los chuteen todos si no es algo que les interesa. Pero ya, ya me lo está haciendo Ricky, ¿verdad Ricky? No, no sonó muy convencido. Bueno, entonces, sale mucho la sangre. Si tú limpias y ves que salen las gotitas, pero sale como muy rápido, quiere decir que estás en la profundidad correcta y puede ser que ella esté tomando algún, por ejemplo, aspirinas. Eso puede ocasionar que su sangre sea más, como que fluya más rápido. Sí, algún anticoagulante también puede pasar. Por eso también se ve de diferente forma la sangre. Pero el punto es de que si tú limpias y ves esos suidesbots, ahí vas a ver la gran diferencia, ¿sí? No debes de ver el chorreo. Les voy a enseñar una imagen. Esa ya la tienes. Hola Adolfo, ¿cómo estás? Miren, les presento al máster Adolfo. Es un buenazo en labios y en ojos. Es máster para todos los que les interese hacer también esta técnica. Ahí está. Ahí puso un comentario para que lo contacten. Toda mi recomendación. Ah, Adolfo, la verdad. Dicen, sí, mejor conocida como linfa. Puede salir, este, aunque la linfa realmente es cuando hacemos el método de cicatrización. Yo creo que apenas acabas de llegar, Adolfo, porque todavía no sabes de lo que estaba diciendo. Pero realmente, cuando nosotros vemos la profundidad correcta, porque la linfa sí va a salir, si por ejemplo nosotros dejamos, no sé, yo creo que hasta menos de un minuto empieza a salir la linfa, que eso es lo que hace el cuerpo para empezar a cicatrizar. La linfa es otra cosa muy importante que no debemos de dejar que se quede para que cicatrice bien. Pero en cuanto a la profundidad y la sangre, es esa, la segunda, esa. Ajá, les voy a mostrar una imagen. Esa de hecho se la hizo un amigo, pobre. Y ahí viene más o menos, cómo se ve la gota gruesa, o sea, ahí la limpia así literal rápido, y la gota sale gruesa. Y eso es porque lo estamos haciendo muy profundo, ¿sí? Y pasa muy, este, pasa a veces muy seguido en lo que es la cauda o la colita de la ceja. La sangre es muy normal. Más si ustedes trabajan, por ejemplo, yo antes no sabía identificar mucho la rosácea con que tuvieran los vasos expuestos muy, este, sanguíneos muy expuestos. Yo decía, es que tiene rosácea, pero luego yo trabajo con un médico y me dice, es que tiene los vasos expuestos muy, muy, los vasos sanguíneos muy expuestos, y por eso es que sangran mucho a algunas personas. No necesariamente porque sean, tengan rosácea. Entonces, tienes que saber identificar por qué es que te sangra la persona. Ahí, por ejemplo, en el que ustedes están viendo, en el uno está muy superficial, en el dos está profundo y en el tercero es la forma correcta. Sí debe haber sangre, pero muy poco. Pero si fijas cómo en el segundo sale una gota gruesa desde un principio, ahí es donde sí estás haciendo una profundidad, independientemente, si tienes los vasos sanguíneos muy, este, muy marcados, muy en la superficie de la ceja, independientemente, el sangrado, por la profundidad, se nota por el grueso de la sangre, porque sale como mucha, como engrueso, como muy abierto, porque abres mucho la piel y es normal que salga más sangre. En cambio, puede ser que hagas una cortadita leve y esté saliendo como cuando te cortas el leve, sale un chorro, un chorro de sangre todo el tiempo. Pero te limpias y no es como que salga en grandes cantidades, no sé si me explique, sino más bien es más rápido el flujo de la sangre, por eso es que eso pasa cuando alguien está tomando algún medicamento para esto, ¿no? Muy bien. Dice, no sé si soy yo, pero no se escucha, creo que sí, nada más serás tú, creo. Pero está prohibido tomar aspirinas en el procedimiento, ¿no? Claro, Sonia, está prohibidisísimo tomar aspirinas, tomar café. Yo les digo que mínimo, o sea, hay gente que de verdad es adicta al café. Yo creo que me estoy volviendo no adicta, pero me está empezando a gustar. Y sí hay gente que es adicta al café. Entonces, en ellas, pues yo les digo mínimo uno o dos días, porque mira, bueno, ¿qué te voy a decir? ¿Qué prefieres? No tener un servicio, muchas vivimos de esto, ¿no? Y la verdad es que una persona adicta, de verdad, una persona adicta, adicta, no lo va a dejar. ¿Qué es lo que va a pasar? Que te va a mentir, ¿no? Entonces, ok, no se lo va a hacer. Y sinceramente, si un día, dos días, lo dejan de tomar ya es mucho, porque no les vas a decir que lo dejen de tomar 15 días. Las aspirinas, cuando las toman, todo esto es, por ejemplo, en cuanto a medicamentos, tú no puedes decir, ay, estoy tomando un anticoagulante, o estoy tomando algún tratamiento, ¿no? Y tú no vas a llegar y decir, ¿sabes qué? No te lo vas a tomar ya. No, o sea, hay muchos tratamientos que son para el corazón, por ejemplo, que también, ah, mire, ahorita me lo pones, está bien, está bueno, que también afectan a esto que les digo de la sangre. Pero tú no vas a llegar y decir, ay, no sabes qué, es que no puedes tomar el medicamento porque Joana me dijo, no. Siempre que sea un medicamento que sea controlado y que sea por indicación de un médico, siempre es con el médico. Oye, yo te digo, oye, ¿sabes qué, Laura? No puedo hacértelo porque tú tomas aspirina Ford, porque creo que es la que toma mucha gente para el corazón, no estoy segura, pero bueno, un ejemplo, y la tienes que suspender por 15 días. Yo no te lo puedo realizar, pregúntale a tu médico si se puede, que lo puedas suspender, pero primero es el médico. Nosotros no damos indicaciones, nosotros no recetamos, nosotros no, nada de eso. Sí, no somos médicos, eso es algo bien importante. Pero sí, también les digo, pues el café tampoco no deben de tomar. También si andan en sus días, les sangra mal la ceja. O sea, hay muchas cuestiones por las cuales les sangra mal la ceja, pero ya vieron la diferencia. Les voy a enseñar, tengo mucho contenido, de verdad, síganme en mis redes sociales, en TikTok más, nada, en TikTok no tengo nada. Pero síganme en todas mis redes sociales, en Instagram tengo muchísimo contenido. De hecho, esto que les estoy pasando está lenta. Les voy a enseñar uno cómo lo hicieron en la manzana y cómo se ve la profundidad correcta, la no correcta, y así para que la vean. ¡Gracias! Ahorita te voy a decir cómo quieren la text para la chica que nos pidió que se lo mostramos, en la text se los voy a mostrar. Entonces, yo les digo, no, pues van a trabajar sobre la epidermis papilar, la dermis papilar, perdón, y está un poquito abajo de la epidermis. La epidermis es esta donde tú te rascas y ves la superficie de la piel. Ah, no, pues sí, qué sencillo. Se las muestro en esta imagen y les digo dónde, exactamente aquí. Y luego, yo les diría, ¿y luego cómo voy a saber cómo hacerle cada piel? O sea, es más, te dicen tantos milímetros hacia abajo, no puedes medirlo, es imposible. Es más, si existiera, si hiciéramos una aguja que nos indicara cuántos milímetros, si tú pudieras hacerlo, de igual forma no les va a funcionar. Y adivinen por qué. ¿Por qué creen que no les va a funcionar? Porque la vida no me hace sentido. Aparte, ¿otra cosa? Hombre, riquito, tú me atachas, me ibas como 10 clases. Sí, lo he probado. ¿Estás reprobado? ¿Estás poniendo atención? Oye. Ah, bueno, te voy a hacer el examen acá que termine, ¿eh? A ver, tú, Claudia, ¿por qué crees? Nada, no, 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 no. ¿Cómo se lo entiende? A ver, bueno, alguien acá que me diga. Es más, si alguien me dice la respuesta, ahorita mismo rifo el compás. ¿Y dónde es uno? De lo que acabo de preguntar. Ey, tú, no adoro, ¿eh? Dice, se oye demasiado el odio del video. Ah, del otro, me imagino. Ya como quiera creo que ya lo quitamos. Es cierto, no te escuchas. Si se escucha, sangra y duele. su voz no máster yo creo que la del video ok, bueno pues no sé, igual vos retras si voy como atrás entonces voy a esperar tantito a ver si alguien me dice pero dice, no se escucha con la música no te escuches, ya se quito a guardar el video ya ahorita ya me escuchan a mi y ya me ven a mi porque yo ya me estoy viendo porque cada piel es diferente por ahí vas pero pues no me estás diciendo así como la respuesta correcta pero va, no si Tatiana, si te la doy ¿se la doy por válida o no? es que no sé, ¿cuál era la pregunta? no, pues es que ya ves creo que el punto era que me pusieran atención yo no veo ni el video ni el audio, yo solo veo y luego, ah chirreón oiga no, pues cada quien estamos viendo cosas diferentes estamos en diferentes canales o que o no bueno voy a rifar, a ver ¿tú crees? miren, la respuesta correcta es porque sí, sí, me late porque cada piel es diferente se escucha escucho borroso, sí ay chirreón y eso como es sal y vuelve a entrar no, yo voy a dar respuesta no, no te sabe la respuesta ya no te la doy claro, que hoy es distinta la pregunta ¿te podría dar la pregunta de qué? no, pues ya ni yo lo acuerdo que por qué digamos que existiera una aguja con un cilímetro y todo exacto este porque como quiera no no íbamos a llegar a la profundidad correcta en todas las pieles pero sí aquí me encantó esta porque cada piel es diferente no estás especificando en qué aspecto es diferente pero sí las pieles grasas las pieles gruesas las pieles maduras las pieles delgadas normales ya dije que iba a rifar el compás ¿verdad? dije que si contestaban y si contestó bien que iba a rifar el compás ahora pónganse bien atentos porque la la cosa era rifar el compás ahora a ver ¿quién se lo gana? tráete el doradito ¿sabes cuál? el que tengo acá de este lado está en la mesita donde están los envíos las guías y todo eso ahí cada piel cicatriz es diferente por ahí va dice ya ahora sí tenemos el principio en medio y la cola madrigada eso ya lo habíamos explicado que sí también es importante pero aún así aunque supiéramos que vamos a ejercer es más aunque tuviéramos milímetros porque esa era la cuestión de la pregunta una aguja que nos dijera ay aquí son tantos y aquí son tantos al final en cada persona va a ser distinto por el tipo de piel porque las personas tienen pieles grasas gruesas delgadas miren es un ejemplo mi piel no es la misma que la de una señora de 80 años de 60 años de 70 años es más las de 40 las de 50 las de 60 las de 70 no tienen la misma piel la piel madura va adelgazándose con el tiempo ahora hay pieles maduras gruesas también no quiere decir que nada por ser madura va a estar delgada hay pieles gruesas por ejemplo Claudia tiene una piel gruesa ¿cómo nos vamos a dar cuenta de las pieles gruesas? porque las aletitas de la nariz son más gruesas son como muy muy gorditas mira ven Claudia ay pásale pero enseña tu nariz miren fíjense como ella tiene esto un poquito más grueso ¿se fijan? que la mía yo tengo un moco que ya no pero no sí es más gruesa esta partecita entonces eso me indica que la piel de Claudia es más gruesa ahora hay pieles gruesas y grasas pero estamos hablando porque independientemente la piel grasa vas a tener que tener otro tipo de cuidados vas a tener que utilizar otra técnica para que te agarren no todas las pieles grasas son yo sí hago pieles grasas lo hice a Claudia ya tiene dos años y no se la ha borrado y no se la ha migrado tampoco pero a lo que voy es de que cada piel es diferente vamos con la piel grasa ¿cómo vamos a trabajar con la piel grasa? les voy a dar unos tips súper rápidos porque se me hizo tarde pero sí pon aquí en la imagen ahí para que le tomen el screen si la quieren agarrar copiar ahí están es toda de ustedes no nos ayuden a compartir si no ahorita se las borro quítese la borro quítese no entiendo dice exacto sí Carolina bueno pues ya vamos a rifar dice la respuesta este tipo de piel sí, esa sí diferente tipo de piel esto es correcto es esa dice bueno dice y cada una cicatriz es diferente según el tipo de piel por ello necesitamos evaluar sí pero eso es otra cosa digo es que como que las que estaban desde un principio entendieron más o menos el punto y si es eso que cada piel es diferente aquí estamos viendo una piel grasa sus características independientemente de la cicatrización la piel grasa si es gruesa va vamos a utilizar una diferente profundidad ahora una piel grasa cuando tú entras con el inductor haz de cuenta que hace hace como como esto luego luego sabes y lo que pasa es que luego luego la grasita entras como muy adentro y hace como una esponjita y mancha mancha sí que es lo que pasa cuando vamos muy profundo les voy a explicar bien fácil si yo voy muy profundo si quieres ya quítale la piel grasa si yo voy muy profundo ahí está si yo voy muy profundo esta sería trabajar sobre la epidermis la dermis papilar ¿sí? sobre la que les digo donde sale el sweet spot donde sale la la el sangrado dulce ¿sí? esta es ¿qué pasa si yo voy más profundo? vean vean mi mano una con bien y otra con no ahora estoy peor que en el mismo pasado vean ¿se fijan cómo se ve más grueso no se ve tan blanco y se ve como gris mi dedo me basta se ve más morenito ¿sí lo logras ver Ricky? yo lo veo ¿tú lo ves? ok entonces quiere decir que todo el mundo lo está bien sí acá ya se ve muerto ¿sí? cambia el color imagínense se mueve más profundo queda un manchón eso es lo que pasa cuando ustedes trabajan muy profundo por eso también si trabajas muy profundo también se pueden borrar los pigmentos yo nunca había entendido yo nunca me ha pasado les soy muy honesta y no lo voy a hacer como para para experimento bueno quizás sí igual Ricky me deja hacer con pelito nada más pero yo no me ha pasado que por muy profundo se me borren o sea sí se hacen más grises se hacen más más así pero que se borren se borren no no me ha pasado ¿qué es lo que pasa? por ejemplo les voy a dar un intro de Removall para que compren el curso si trabajan o llegan personas con este tipo de problemas si ustedes hacen Removall lo que Removall hace es sacarlo a la superficie el pigmento y llega un momento en donde puede llegar a verse el trabajo que traigan de un color sano en vez de un gris un café bonito y la gente a veces dice así está perfecto yo lo que quería era que pues el color me cambiara o simplemente sí quitar todo el color y volver a trabajar de nuevo entonces también tenemos las pieles ¿me pones el de la piel madura? sí las pieles maduras también tienen ciertas características obviamente la edad es una de ellas ya no producimos el mismo colágeno ni elastina están de acuerdo entonces se va haciendo la piel más delgada y más delicada ¿qué pasa si nosotros trabajamos de la misma forma que trabajamos en una piel no sé por ejemplo sana no normal una piel normal pues nos vamos a ir más profundos porque no es la misma a lo que voy es que no es el mismo grueso mi grueso no es el mismo grueso de Claudia y eso que yo soy más madura que ella por como meses yo soy más grande que tú pero por meses como por días casi o sea estamos casi de la edad entonces pues sí es muy poco pero sí se ve la diferencia no, no es cierto no a lo que voy es eso fíjense como ella es más joven y se ve más acabada no, no es cierto no, ya bien es que ¿qué me la pasó con la novedad ya? oiga, entrégame agua porque me estoy muy en la ciudad dile, Yuri con limón si pudiera hacer la vitamina la samaría por siempre fíjense como a pesar de que Claudia es más joven por días me digo que yo no realmente Claudia pero tiene 30 años yo tengo yo tengo esa edad que les dije ahorita que entendieron entendieron no, yo tengo 34 acabo de cumplir 34 tengo 4 años más que Claudia y aún así mi piel es más delgada que la de ella ¿se fijan? ¿qué quiere decir que yo cuando sea más grande mi piel va a ser más delgada que la de Claudia? yo levanten ahí la mano quien le ha tocado pieles maduras gruesas donde su piel es gruesa y aparte es grasa ¿no? entonces tiene que saber identificar ese tipo de pieles pero para empezar el tipo de piel en cuanto a si es madura si es normal si es grasa o si es gruesa porque muchas de las veces ni siquiera las pieles por ejemplo Claudia tiene la piel grasa y la piel gruesa ya les dije cómo va a identificar la piel gruesa y la piel grasa ¿no? la piel grasa se identifica ah ya lo pusimos ¿verdad? pon la piel normal esas pieles híjole si nos llegan son así como un oro un diamante bruto así de que oro puro de verdad cuando llegan ese tipo de pieles porque esas pieles pues son perfectas o sea no se cuenta que así como la mía no no pues así como se viera la mía porque normalmente es que la tengo normal pero sí sí como muy de porcelana son personas la mayoría son personas también muy jóvenes este no quiere decir que las personas maduras no tengan una piel normal claro que sí pero te las encuentras más en pieles más más chiquillas todas las no sé de 20 22 años tienen esa piel perfecta la mayoría tampoco vamos a generalizar la verdad obviamente no todas pero sí se encuentran más en ese tipo de pieles esas pieles no hombre trabajas pero perfectísimo ahí sí podríamos decir que podríamos existir como una aguja que pudiera en ese tipo de piel y aún así les digo el grueso de mi piel no es el mismo grueso por ejemplo que el de Ricky Ricky también tiene una piel normal no la tiene gruesa pero no es el mismo grueso ¿sí? las personas blancas ah pues ahí había jugo de naranja no, si quieres mejor bueno, sí jugo de naranja aquí tómate tú sí, yo y jugo de naranja sí ahí están las características de una piel normal ¿va? dice a ver vamos a ver dice dice sí, es que yo voy llegando máster muy bien lo bueno es que llegaste yo también que tarde así que no te preocupes dice si trabajas muy profundo se expande por la epidermis migra por la grasa claro sí, Sonia era lo que yo les he explicado al principio y tampoco se borda también puede pasar que no se borde y también dependiendo del pigmento ¿verdad? pero sí pasa eso que hace como una esponjita y se migra el pigmento cuando tú trabajas en una piel grasa muy profundo o cuando trabajas muy profundo no necesariamente tiene que ser una piel grasa dice yo quiero información de Removile que las voy a mandar de verdad de Removile es el servicio que más vendo en clínica de ahora que todo mundo toma curso en YouTube no, en serio de verdad es que mucha gente no hace muy buenos trabajos o mucha gente que la traía tatuada quiere ya un servicio nuevo entonces de verdad es un servicio que yo les aseguro que con mis consejos de ventas y todo esto todo lo que tiene que ver van a ustedes a recuperar su dinero muy rápido si me hacen caso ¿verdad? obviamente dice no sé qué dice Sonia luego arriba dice yo Ana te voy a mandar fotito de mis cejas para que para que me las recomiendas para que me las recomiendas claro que sí hermosa mándamelas dice Sonia tengo MW SNS ups jaja ok no sé a mí ok se me fue el color y también le puse microblading shade se me fue el color como que hay un mensaje arriba bueno ahí sí me pueden poner otra vez la pregunta súper bien entonces será el grosor de la piel incluyendo en tipo de piel dice pero es un punto muy importante si es el grosor sí para empezar lo primero que tienes que identificar es lo que tienes que entender es que no todo el mundo tenemos la piel del mismo grosor para empezar entonces por lo mismo esta es toda mi piel sí o sea esta literal es toda mi piel este es el grueso de mi piel por ejemplo pero Claudia tiene las mismas capas de la piel esta misma piel pero más grandes ¿sí me explico? o sea yo si mi navaja o la navaja llegaba aquí para Claudia probablemente tengan que llegar acá sí para llegar a la misma capa de piel no para llegar a otra a eso me refiero con que todas las pieles son diferentes y agrégale que unas son normales otras son grasas otras son gruesas de por sí o sea que esas sí son gruesas porque se ven por lo que les digo y otras son maduras entonces esa es una parte muy importante dice solo las cubanas dice la piel joven es muy linda para trabajar sí perfectísima para trabajar la verdad es que yo les hago gratis las cejas se los juro ay si llega hay veces que llegan pieles así que digo no manches o sea denme mil horas porque es una piel súper bonita oiga ya voy a rifar el compás miren es este este es el que les voy a rifar es el el gol ya son pocos los que quedan así que bueno es este de los últimos vean se los voy a rifar y se los voy a rifar con una pregunta se me hace la primera que me conteste o el primero que me conteste se lo va a llevar no se vale que participen los másteres pues eso ya está al menos que sea el grámor y no sepa pero no entonces bueno este ayúdenme porfis ya estamos en la recta final a compartir les voy a hacer el látex a compartir y a este a poner corazoncitos y a seguir me encantó esta así nos pueden enviar regalos por si alguien quiere enviar un regalo a Ricky por favor a Claudia que ya salió en todos los enimos me diste un guante para que se viera que en una o sea porque en una no traigo y en otra se traigo llenos te doy vergüenza me diste un guante me diste un guante ¿qué pasó? no 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 yo estoy pensando mejor le doy vergüenza oye miren o sea Claudia me pasa uno de o sea real porque no pasas uno de práctica un pigmento nuevo no este es mucho lo llame acá al rato saca pigmento de práctica tengo como como un mini látex cada que hacemos uno en vivo me dan un látex nuevo o sea vienen tres paquete tres me dan un inductor nuevo y quiere abrir uno un 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 pigmento práctica no pues con eso se enoja obviamente déjenme se lo hago ¿cómo se vería el látex? me preguntaron hace rato para que vean que andamos con complacencias dice lo que mencionas de la aleta nasal es súper común o es seguro máster si lo al menos que tengan operada la nariz obviamente si no vas a saber porque hay mucha gente que cuando se opera la nariz se quita como grueso de aquí creo que sí ¿verdad? sí entonces cuando se opera en la nariz pues si no vas a saber pero si no se lo operó es o sea es un así de que si la tienen grueso es porque tiene la piel gruesa es un es algo que yo es que miren la verdad es que si sirve tomar tantos tantos cursos eso es más hasta yo de alumna se ha aprendido muchísimo como el de la luna ah sí algo bien importante ay Claudia porque yo no les quería decir eso o sea eso me lo quería quedar nada más yo ¿me habíamos quedado que ya nos íbamos a quedar con cosas? no, no es cierto sí, algo que hay que decir Claudia es muy importante cuando trabajan con pieles muy grasas lo que pueden hacer es pasar una torunda o sea un algodón con alcohol y eso va a hacer que la piel se haga un poquito más seca como que no esté tan grasa y puedan trabajar mucho mejor otra cosa es que pueden exfoliarlo antes y luego pasarlo a la torunda con alcohol y eso va a hacer que esté un poquito más pues no seca ¿cuál es la palabra? así que absorba más el pigmento que trabajen como mucho mejor jamás de los jamás se lo hagan en una piel delicada o en una piel delicada también acuérdense que hay pieles que son muy delicadas que son de esas que apenas les hacen así ya se les hizo todo rojo y en esas no podemos hacer ese tipo de cosas dice lo quiero dice beauty lash pues sí yo creo que sí lo vas a tener si lo quieres oigan pero está bien apendiente va a ser algo algo que de lo que hemos hablado obviamente porque si no sería trampa como por ejemplo ¿cómo sería? ¿cuál es el nombre de mi novio? ay nadie sabe no entonces ya no si se dan lobo ganador o bien no tengo mensajes nadie va a decir por decir alguna broma imagínate dice bien gracias por el tip no de nada bueno puedo tener un futuro novio y ese sí puede estar más la verdad no pero si tienen algún primo guapo disponible así trabajaba hay falda también por favor bueno voy a hacer un trazo este normal voy a tratar de hacer un trazo normal yo nunca trabajo con la blanca por eso es que digo voy a tratar ahora voy a hacer un trazo superficial y ahora voy a hacer un trazo muy profundo tener pendiente de la pregunta no tienes ya la nea ay que gacha Claudia se ve que me quieren y es una luna a mí imagínense la piel va a hacer uno muy profundo como se van a dar cuenta en el látex lo mismo les digo o sea no se confíen en el látex porque las pieles son diferentes ay no es que yo hacía la profundidad de tal forma que yo Ana yo pensé que si era la correcta porque en el látex pues quedaba bien les acabo de decir que es imposible porque cada persona tiene la piel diferente entonces la pueden hacer una persona hoy y mañana otra y por el mismo día y esas personas o esas dos personas van a tener la piel diferente ¿cómo nos vamos a dar cuenta que si nos pasamos de así en el en el látex a la el primero está correcto bueno a ver vamos a ver qué preguntas hacemos sobre la clase de hoy miren en el más grueso hasta me pasé al otro lado ¿se fijan? ahí ahí está bien miren hasta la el primero se ve bien y el segundo pues no se ve y el tercero está súper grueso de hecho se pasa hasta la otra así aquí se pasó hasta el otro látex muy bien ¿se fijan? entonces ahí está la diferencia y cómo lo pueden distinguir en la piel si ustedes ya lo ven si ustedes ya lo ven si ustedes ya lo ven en el látex por atrás quiere decir que se están pasando de profundidad ¿sí? ya con eso tienen dice tengo dos años que me realicé un trabajo contigo tengo que volver a hacerme todo el procedimiento solo el retoque apenas que nos mandes una foto Andrea pero probablemente los retoques son máximo cada año entonces sí se te va a tener que volver a hacer toda la ceja pero probablemente ya no diseño ni nada y aparte yo tengo precios especiales para las que ya fueron clientas mías y regresan otra vez a pesar de que ya hayan sido después de dos años o más años porque pues les agradezco esa fidelidad entonces mándanos tu foto y te mandamos el precio que tenemos para ti ¿va? ¿va? dice ok yo voy bien en mi látex y ahora siento que más o menos gracias máster pero es cierto tengo súper claro eso y luego me pone alguien no no sé qué diga no pero sí no bueno a ver ya que pregunta ayuda a compartir los angachos y a ponerle like y a poner comentarios el primero que me responda pon los tambores no espérate no digas no salta la constante ¿qué tipo de fish packets son? ándale sí ese me gustó dice muchas gracias qué linda un rato más le envío excelente tarde muy bien Yerendi no ¿qué? dime ¿me dejas con la duda? que no esta no soy que no cada vez no sí probablemente ya les dije si tienes si tienes 35 ¿verdad? no 30 30 dice gracias por la explicación máster ay no gracias a ustedes por verme ya me voy siempre no les voy a ya la preguntaron la escucharon la dije en voz alta si no ni modo va y me contestó uno tres cuatro pero ya no vamos vaya bien dice máster no puedo esperar cuando vengas a Tijuana ay yo también ya quiero cuando es en septiembre ¿no? hoy va a ser ahora en junio sí en junio ah sí pues es que tenemos una máster en Monterrey con todos los másters tenemos una entonces no vamos a poder ir a Tijuana de hecho se canceló en Tijuana pero vamos a retomar la fecha para Tijuana pero vamos a estar en Juárez que siempre les digo a los de Tijuana que está súper cerca trenaje de los brazos me siento estoy como a mil horas me quedo más cerca de saltillo casi dice quiero ser tu modelo pues si tienes la piel súper bonita y no tienes un trabajo anterior dice Claudia que tienes tenerlo claro pues si no te pones tu piloto puede ser yo me lo dame listo casi padrísimo tu carácter gracias dice al tuyo también yo creo que por eso me caes tan bien bueno ahora sí la primera que conteste esta pregunta obviamente a mí me sale después así que no no me juzguen y no no hay como que pero la primera que lo ponga en el chat la primera que yo vea no la primera que lo ponga en el chat no ok pues si la primera que lo ponga en el chat voy a estar aquí pégate tú en el comentario pégate tú en el chat Claudia pues no este vamos a no no te creas es broma no tienes que tener la piel perfecta ni tampoco yo lo decía por las que ando buscando una modelo para glamour así para que sea como el espectacular de glamour pero no claro que cuando tú quieras puede ser mi modelo pero sí obviamente si no traes un trabajo previo que no se pueda tapar bla 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 ya te la sabes ya estás tomándote un curso ya sabes qué onda en ese sí no se puede ya pasamos lo que son los este nombre clave no me dejas ni de publicidad te la dañas hombre o sea pero bueno mis redes sociales aparecieron hace unos segundos este ya me decían que me siguen en tiktok gracias es la red donde más seguidores tengo creo que van a tener que empezar a bailar en instagram en facebook para tener seguidores pero bueno pueden encontrar muchos tips y en tiktok también no no es cierto no en las otras pueden encontrar muchos tips en tiktok estoy apenas subiendo cosas así que bueno dé mi paciencia este bueno ahí va la pregunta ahora sí ahora sí ahí va la pregunta y es primero que salga en el chat va no me juzguen si alguien no sé aunque salga en el chat que le haya leído clavio culpamos a clavio para que cualquier cosa yo no tengo la culpa es clavio y aquí rigi la hace interventor de la bla 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 sí se va a arreglar este compás es nuevecito oye oye Claudia no sé que yo tenía ahí en el ah no si está nuevo si está nuevo empaquetadito ahí están todas las redes sociales es facebook donde estamos ahorita en instagram y youtube en youtube ya estamos subiendo muchos más videos y vamos a hacer videoclips donde van a tener como más rápidas las cosas así que ay yo quiero aprender esto me meto a ese mucho más padre va a estar pero bueno entonces la pregunta la hice clave así que si quieren culpar a alguien al rato les paso donde vive o su teléfono para que él reglame me refiero a de que no estén ah sí no voy a ir es que organizaron una como tipo pues una junta de todos los masters y vamos a ir en esas mismas fechas bueno ya iba la pregunta es bueno si como has preguntado bueno es menciona es una trivia menciona tres tres tips super importantes que dije hoy en la plaza para para que los trabajos tengan la profundidad correcta va para que el trabajo tenga la profundidad correcta tips primero que me lo diga se lo lleva aquí me tienes una tecla a ver quiero ver quiero ver quiero ver híjole hombre si si no me están poniendo atención ya Ricky suspende los miércoles de clases gratis o sea se me está saliendo una lágrima cuando vienes a Ciudad de México no se crea en noviembre ya vamos en noviembre mira Ciudad de México se llena así así que si te interesa ya parta porque Ciudad de México y Guadalajara son los lugares donde de verdad así se me llena gracias a Dios amo México aparte yo creo que es eso que amo ir a México entonces ya estaría separando Lourdes no sé que te hace falta para animarte tres tips son tres pongan los tres seguidos en el mismo reglado porque si no imagínense pues no o sea los tres la persona que ponga los primeros tres ¿qué dice? lo de ella va con la primera limpiar con algodón la piel grasa exfoliar la piel grasa revisar las aletas de la nariz para saber qué tipo es ok ya dijo Claudia yo no interventor ¿estás de acuerdo? estoy de acuerdo está de acuerdo entonces les paso su teléfono si alguien no está de acuerdo sus direcciones si alguien no está de acuerdo con Ricardo pues bueno se lo llevó entonces Claudia fue la primera que a mí me salió para escribir en el mismo reglado ay aquí a mí me parece una antes pero bueno pero bueno yo no sé a mí a mí díganme ¿quién creen? es que a mí me sale una antes me sale una exactamente no a ver Claudia no a ver Claudia no estés por favor pero ella fue la primera que a mí me apareció ay ay pero hay una antes hay una antes hay una antes hay una antes ya dijiste que sí o sea lo estabas viendo es que la tercera la primera bueno vamos a checarlo la primera que lo haya contestado la primerita que salga en el chat dice la primera que salga en el chat ahorita va a checar las preguntas bueno es que no porque la primera dice tipos de piel limpiar la piel tipos de piel limpiar la piel con un algodón con alcohol y profundidad bueno más bien podría ser que hubiera puesto ella más bien identificar el tipo de piel no tipos de piel ahí está dando dos y porque bueno si hablamos de los tipos de piel y que dijimos que era muy importante y son tipos de importante pero igual y haber puesto como identificar qué tipo de piel es ¿no? para que hubiera sido un tip tal cual porque no se entiende así y profundidad bueno ok entonces Claudia se lo lleva muchas felicidades Claudia compártenos guárdanos en tu corazón y en tu Facebook y pues te vamos a estar mandando tú compás qué padre porque este no lo tienes y la verdad es que está muy bueno pues miren yo ya les paso ahorita el teléfono a Claudia y a Ricky por si se la quieren hacer de bronca porque como a mí me salen súper después yo se los paso ahorita y con todo gusto les paso la dirección para que les digan la verdad no es cierto muchas gracias chicas fíjense porfis y separado no era era junto acuérdense que era junto primer mensaje eso era todo junto vamos a tener clase el próximo miércoles Claudia es Claudia es Claudia de hecho es una estudiante mía de México que también quiero mucho pues bueno nos vemos el próximo miércoles espero les haya gustado espero hayan aprendido voy a estar rifándoles cosas así que no olviden en compartir tenemos clases de látex group voy a sacar ya yo creo que ya mañana Claudia sacamos la de avanzado para que tengan ya las fechas porque van a ser copos limitados el otro se llenó súper rápido bien y estamos pero perfectos ahí si bien les voy a estar subiendo contenido de lo que hemos estado viendo todas las mañanas nos estamos conectando de 9 a 15 a 10 de la mañana todos los días así que si tú estás interesado en formar en este grupo de látex que estoy armando para personas avanzadas tienes que haberte ya certificado de beauty angels de cualquier curso o sea bueno de microblady porque es lo que estamos viendo y vamos a ver fusión de técnicas vamos a ver muchísimas cosas que les van a encantar es solamente un curso o bueno un no curso porque no es tal cual un curso es es este una introducción de látex vamos a trabajar a hacer muchas patrones diferentes así que bueno si estás interesado mándanos inbox nada más si tienes que tener pues eso ese tipo de características y también vamos a abrir otro de iniciales para las personas que todavía no se certifican que todavía tienen problemas desde no sé cómo agarrar el inductor ya no me sale súper grueso como a ti te salía en el otro o no me sale la profundidad correcta o no me sé hacer un patrón bueno tengo también otro voy a abrir la fecha en conjunto de la otra para que se inscriban y puedan estar en nuestras clases ¿sale? bueno los quiero muchas gracias por estar aquí y por verme les mando un enorme beso y echenle muchas muchas ganas ¿va?